Ya veníamos analizando a lo largo de las semanas que aquellos candidatos que tienen posibilidad de dar una confrontación fuerte, seria, con propuestas probablemente buenas, porque hasta ahorita no las conocemos concretamente, pero que tienen preferencia de los ciudadanos, se les ha venido poniendo piedritas en el camino. Como el caso, por ejemplo, de Carlos Eduardo López Bravo, allá en el municipio de Coacalco, donde le ponen piedritas para los registros. Y el caso más concreto y visible que se venía proyectando es el de la ingeniero Xochitl Galvez. Correcto. Aquí en la Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal, donde se preveía que la oposición, que es el partido en el gobierno, podríamos decir, iba a buscar la manera de sacarla de la jugada. El día de ayer no le dan el registro como candidata a jefa delegacional. Esto de alguna manera la va a poner en predicamento a Xochitl Galvez, porque en caso de ganar ante los tribunales, nada más tendría 15 días para hacer campaña. Y yo me preguntaría qué hay que hacer al respecto, como ciudadanos sobre todo. Tenemos en la línea Xochitl Galvez. Agradecemos mucho Xochitl el que nos tome la llamada. Hola, Eduardo, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Quién te acompaña en el estudio en el que se escucha? Está Rubén Labastida con nosotros. Rubén, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Gracias. Oye, Xochitl, ya nos enteramos de que efectivamente te la hicieron efectiva, que no te dieron el registro. Pues mira, la verdad es que fue un debate bastante interesante. No fue un 7-0, no fue goleada. Fue un 4-3, que de verdad se pudo haber ido. 4 en contra, 3 a favor de Xochitl. 3 a favor. Y eso te habla de que aquí no hay ninguna ilegalidad. Hay quien dice, no, es que Xochitl quiere incumplir la ley. La verdad es que el debate se dio en ese sentido, que hay una contradicción en la propia ley que se está poniendo por encima un código electoral del propio estatuto de gobierno. Y de la constitución, ¿no? De la constitución. Entonces los consejeros que abogaron, porque se me diera mi registro, decían, pues es que nosotros debemos de interpretar que aquí hay una contradicción y debemos poner por encima, pues el derecho de los ciudadanos a tener una contienda y a poder elegir entre candidatos, ¿no? Claro. Este, y que sean los ciudadanos los que en las urnas tomen esa decisión y no nosotros en una mesa política, ¿no? Finalmente me lo negaron. Yo estoy convencida que me asiste el gasto, don Eduardo. Estoy convencida que voy a estar en la boleta el día 7 de junio. Pero sí te merman, ¿no? Porque ni vas a poder presentar propuestas, ni vas a poder hacer campaña en tanto dure esta controversia. Pero no sé si me están haciendo más campaña, ¿eh? Sí, pero yo creo que lo interesante de los candidatos, por ejemplo, en tu caso, es que conozcan tus propuestas, ¿no? Porque si te dejan nada más una semana para hacer propuestas, ¿cómo vas a jugar? Mira, no, yo estoy convencida que antes del día 20 de abril el tribunal, me voy a brincar a algunas instancias de entrada. No voy al tribunal del Distrito Federal porque sería una instancia y si se tardan, pues, ¿no? Que veo que, pues, ahí a lo mejor van a tardarse un mes porque lo pueden hacer si quieren. Sí, y además con mala intención, ¿no? Exacto, entonces no voy a ir a esa instancia, me voy a ir directamente al Tribunal Federal Electoral en la sala regional y entonces, pues, ahí yo creo que los magistrados son sensibles a que no pueden dejar indefensos a los ciudadanos. Claro. Y yo espero que hoy el mismo tribunal, el mismo Instituto Electoral del DF me notifique ya oficialmente mi negativa de registro. Porque también es esa otra, ¿no? Te pueden retrasar la notificación oficial, ¿qué? Por lo menos una semana. Si me la retrasan, si me la retrasan, ahí sí hay mala fe, me voy a dejar y no me voy a dejar. Eso sí se los dijo, no me voy a dejar y si veo que hay dolo y hay mala fe, pues, ya los ciudadanos me están diciendo, Xochitl, ¿qué hacemos? Esto ya, los ciudadanos ya se apropiaron de este tema porque ellos dicen, déjenos a nosotros elegirlo. En otros casos, se les ha dado registro a otros personajes porque a Xochitl se lo niegan. ¿Con qué autoridad moral esos que ahora se lo niegan? En ese entonces exigieron para sus candidatos. No voy a entrar a ese debate, pero yo estoy segura que el día de mañana estaré presentando mi controversia o en los próximos días. Y hay algunas figuras jurídicas importantes cuando estás con tan poco tiempo, pues te puedes brincar esas instancias y los magistrados te contestan rápido. La verdad es que yo creo que los tribunales electorales son sensibles a estos temas y estoy segura que antes, a lo mejor el 19 de abril a las 20.59 me dan el registro. Pero yo voy a seguir trabajando en mis propuestas, yo voy a seguir trabajando en mi campaña. ¿Y si puedes hablar ya de propuestas o todavía no hasta que te den el registro? Mira, hoy podría hablar de lo que quisiera porque no soy nada, pero voy a ser respetuosa y no voy a hablar de nada, ¿no? Claro. Pero hoy, para términos reales, soy una ciudadana que podría decir que se le ocurre hacer en la Miguel Hidalgo, pero no lo voy a hacer porque estoy segura que voy a ser candidata. Entonces, prefiero guardar esos temas, pero yo en ocasional estoy construyéndola. Oye, algo que me llamó mucho la atención, porque yo estuve revisando la ley en esas dos últimas semanas electoral, muy a fondo. Fíjate que encontraba que solo para el caso de los candidatos a jefe de gobierno del Distrito Federal, en el Código Electoral del Distrito Federal, se pide que tenga credencial para votar del Distrito Federal. Pero en el caso de los jefes delegacionales, no. ¿Qué es lo que argumentaron en el Instituto Electoral del Distrito Federal para decir que los jefes delegacionales también tendrían que tener esa credencial para votar del Distrito Federal? No se fueron al Estatuto de Gobierno. Ajá. Ellos nomás se fueron al Código Electoral. No quisieron para nada leer el Estatuto de Gobierno. O sea, les dio flojera leer. Diría yo, ¿no? No quisieron irse a la Constitución tampoco. Ajá. Y el propio presidente del Instituto Electoral dijo que les asistía la razón a los que habían defendido a favor de mi candidatura, pero que ellos no eran la instancia para interpretar eso y que preferían que los tribunales lo decidieran. O sea, como Poncio Pilatos, ¿no? Se lavaron las manos, sí. Ajá. Y además, por ejemplo, si yo nací en Mérida, Yucatán, ¿por qué voy a perder la posibilidad de incidir en las decisiones de mi estado, de la ciudad donde nací, aunque toda mi vida la he vivido en el Distrito Federal? ¿No? Claro, claro. ¿Por qué nos van a quitar esa posibilidad? Pues bueno, en tu caso, si naciste en Mérida, tú podrías ser candidato a gobernador de Yucatán. Ajá. Pero ya ves que a los chismosos no nos aceptan. Bueno, mira, yo estoy segura que voy a estar en la boleta el próximo 7 de junio. Estoy segura que no estoy violando ninguna ley porque el PRD ha querido hacerme una campaña de Xochimiente, que por cierto la han pagado. Sí. Y ojalá el tribunal lo analice y les empiece a contar esos costos como gastos de campaña porque usan, tú ya sabes que en esto, pues tú contratas a alguien que se crea tendencia, que tiene un millón y medio de seguidores, que pagas una lanita, da un Twitter y entonces pues así se notó en esa. Entonces ellos están metiendo mucho dinero para tratar de desprestigiarme, para tratar de crear un ambiente de que yo quiero violar la ley. No, o sea, tan no quiero violar la ley que me voy a someter a lo que digan los tribunales y los tribunales pues van a ser los que decidan si tengo o no razón. Entonces, Eduardo, yo estoy confiada que tengo ese derecho porque tengo 17 años de vivir en la delegación Miguel Hidalgo. Ahorita llegué al mercado de Argentina porque ahí suelo venir a comprar mi mandado. Y bueno, hubieras visto lo cálido de los comerciantes porque la noticia se regó como pólvora. Claro, sí se fue por todos lados. Hasta nosotros la recibimos. Imagínate, entonces pues de alguna manera pues ellos ya empezaron a decirme ¿qué hacemos? ¿Cómo la hacemos? Entonces, cuando eso logra pasar, pues es algo también muy positivo porque quiere decir que la gente también va a exigir que le permitan a ellos tomar esa decisión. Entonces, Eduardo, pues ha sido un día intenso. Yo estoy llena de optimismo. No soy una mujer que se quepa atrás. Ellos pensaban que mi equipo se iba a doblar. Ellos querían jugar con lo emocional, que me iban a sustituir como candidata. Cosa que ya el PAN hoy aclaró, que no va a haber sustitución de candidata. Que va firme contigo. Que va firme conmigo y eso también se los agradezco porque pues yo no tengo la credencial del PAN, no soy una militante activa del PAN, soy una ciudadana que no milita en ningún partido político, pero que aceptó competir por este instituto político. Y que creó en valores importantes del ser humano como hacer el bien a los demás. Ver el bien común, ¿no? Que es el principio, PANista. Yo te pediría, Xochitl Galvez, que nos dieras oportunidad en la próxima semana que pudieras venir a este espacio, a esta mesa de trabajo o que nos tomes la llamada para que nos cuentes cómo van las cosas. Realmente hemos recibido muchísimas llamadas, Twitters, por Facebook, correos electrónicos preguntando qué es lo que estaba sucediendo. ¿Y quién más que tú para decirlo de propia voz si nos los permitieras? Pues encantada de la vida y pues ahorita tienes una ventaja. Como no soy nada, pues no tienes troncas electorales. Claro, pues podemos hablar de todo, ¿no? Podemos hablar de todo. Digo, no vamos a hablar de propuestas porque eso lo voy a proteger, pero pues no hay eso de que el otro pida derecho de réplica. Claro. Bueno, pues la próxima semana te estaremos buscando y si surge algo antes, antes, ¿sale? Muchísimas gracias, Xochitl Galvez. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte.